¿Vale la pena levantarse a las 5 de la mañana? Déjame te cuento mi experiencia. Hola Easy Lefty y If You Don't Know Me. Pues tal como lo acabas de escuchar, como viste en el título del video, hoy te quiero platicar sobre si vale la pena levantarte a las 5 de la mañana o no. Yo ya lo estuve haciendo por varios días y creo que puedo dar una opinión al respecto. Antes de comenzar te recuerdo que te suscribas al canal, por si es la primera vez que me estás viendo. Y pues si quieres saber cómo fue esta experiencia matutina, keep on watching. Muy bien, vámonos de atrás para adelante para contarles cómo estuvo todo este proceso. Y comencemos con el por qué lo hice. La verdad es que ya tenía semanas y no es que ya más de un mes despertándome muy tarde para mí. O sea, eran las 8 de la mañana, pero para mí eso ya es tarde. Y pues era porque me dormía muy tarde. Y aunque era temporada de vacaciones y realmente no era tan tarde, pues si me conocen, saben que yo tengo bien establecida mi rutina de la mañana. Que pues quieran o no, me gusta tomar mi tiempo en cada paso de mi rutina. Desde despertarme, tomar café, ver mis pendientes, hacer ejercicio. O sea, literalmente todo lo que hago en mi rutina me gusta hacerlo con el tiempo necesario. Y pues la verdad es que mientras más tarde empezaba mi rutina, más tarde terminaba y ya mi día se me iba completamente. Y bueno, ahorita les platico más de mi estilo de vida y de mis horarios, pero cuando realmente ya me empezó a afectar es cuando se me hacía tan tarde que ya no alcanzaba a hacer ejercicio o desayunaba así súper rápido, pues porque se me estaba haciendo súper tarde. Y por lo mismo que se me hacía tarde, pues hacía las cosas apuradas y luego ya cuando me daba cuenta era la hora de la comida y tenía un chorro de hambre y no había terminado lo que tenía que hacer. Un show. Entonces dije, es momento de ahora sí ya ponerme las pilas, despertar temprano y pues vi que varios youtubers hicieron esto de levantarse a las 5 de la mañana, aunque vi que ellos grababan como que el día que se levantaron a las 5 de la mañana, pero yo no pude. Ahorita platico por qué. Pero bueno, vi estos videos y dije, ¿por qué no? Vamos a intentar levantarnos a las 5 de la mañana. Y bueno, ¿por qué 5 de la mañana? Si no lo sabían, esta es como que una hora muy popular para la gente que le gusta ser productiva o dicen que los millonarios según se levantan a esta hora, pero pues es básicamente para poder hacer cosas adicionales o más bien personales fuera del horario de trabajo. Por ejemplo, si entras a la escuela o a la oficina a las 8 de la mañana, el hecho de levantarte a las 5 de la mañana pues te da 3 horas muy buenas para hacer diferentes cosas, desde levantarte muy a gusto, hacer ejercicio, aprender algo, leer, preparar la comida del día o qué sé yo. El punto es que pues mientras más temprano te levantes, más cosas puedes hacer antes de empezar ya como que tu horario de oficina o de la escuela. De hecho, tengo una amiga que ama este horario. Les voy a poner su username en pantalla porque pues ella tiene su horario de oficina de supongamos 9 a 6. Entonces, si ella quisiera hacer ejercicio o aprender en un curso o algo, ya para las 6 de la tarde pues me imagino que termina muy cansada y si tiene que moverse con el tráfico, todo como que se le complica. Así que ella por eso ama este horario de las 5 de la mañana y pues de hecho tiene varios cursos al respecto. Pero pues sí, básicamente es levantarse a las 5 de la mañana para poder hacer cosas productivas, cosas personales que te hagan crecer como persona y no tanto como que para avanzar en el trabajo o la escuela. Pero bueno, ¿cómo me fue? Y pues la verdad es que sí, le sufrí. Y le sufrí por varios factores. Para empezar, pues les digo que me estaba levantando como a las 8 de la mañana. Entonces quieran o no, son 3 horas de diferencia y sí le sufrí, sí le sufrí levantarme tan temprano y más que nada porque en la noche batallaba para dormirme temprano. Entonces no estaba durmiendo temprano, me estaba durmiendo tarde o a lo mejor durante la noche me levantaba o lo que fueran. Entonces no alcanzaba a dormir bien y en la mañana me despertaba muy cansada. Pero eso sí, lo que sí está bien difícil es levantarse, literalmente pararse de la cama. Si lo quieren hacer, yo les recomiendo poner su alarma lejos de la cama para que tengan que físicamente levantarse, apagarla. Porque sí, sí está difícil. Esa hora sí está difícil, no les voy a mentir. Y bueno, en lo personal, a mí se me hizo más difícil porque pues yo estoy casada, duermo con mi esposo, entonces el hecho que sonara mi alarma pues también lo despertaba él. E independientemente de la alarma, la verdad es que está muy difícil levantarte a esa hora porque es literalmente de noche. No sé si con el horario de invierno va a cambiar, pero al menos con este horario, ahorita, si te levantas a las 5 de la mañana, está oscuro, es de noche, entonces es bien difícil como que despertar y ver que está oscuro y como que levantarte a esta hora, no sé, sí está difícil. Y bueno, pues por lo mismo que está oscuro, tienes que prender la luz y todo y repito, pues yo vivo con mi esposo, entonces pues sí se me hace bien difícil como que levantarme a oscuras y no prender la luz para no despertarlo y luego como que ir a la cocina pero prender la luz bajita para no, ¿saben? Y bueno, relacionado también, pues no quería hacer tanto ruido, o sea, porque si ya me voy a despertar a las 5 de la mañana, pues me voy a levantar, voy a empezar mi día, no es como que me voy a despertar a las 5 de la mañana a estar así en la cama, no, obviamente quiero hacer cosas y hacer cosas es hacer ruido y como todo mundo está dormido en la ciudad, está muy callado, cualquier cosita que haga es un mega ruido, entonces como que sí era muy consciente de hacer así todo despacio y como que andar de puntitas pues para no despertar a mi esposo, entonces no les voy a mentir, sí la sufrí, sí se me hizo difícil, pero no todo es malo, obviamente. La verdad es que pude disfrutar demasiado mis mañanas así a gusto, con un chorro de tiempo, yo sola, en silencio, sin andar apurada y yo disfruté, me la pasaba tomando mi café bien a gusto, veía videos de YouTube, alcancé a leer, alcanzaba a avanzar en mis clases de japonés que estoy tomando ahorita porque pues no todos los días tengo los mismos horarios entonces no todos los días alcanzo a tomar mi clase entonces estaba padre como que tener este tiempo libre para poder hacerlo y bueno además de eso pues como les digo cuando estaba levantándome tarde no alcanzaba a hacer mis rutinas de ejercicio entonces como ahora sí tenía tiempo pues podía hacer mi rutina súper súper a gusto entonces aunque me levantaba a las 5 de la mañana no crean que desde las 5 ya andaba del tingo al tango yo me tomaba mi tiempo, disfrutaba y pues pude muy a gusto tener mi rutina de la mañana y algo muy padre es que como hacía mi rutina de la mañana desde muy temprano pues ya terminaba desde muy temprano así que tenía muchísimo tiempo para poder arreglarme peinarme de hecho no sé si vieron en uno de los últimos videos que andaba muy peinada fue por eso ahorita claramente no pero pues sí como que ya tenía más tiempo y más que tuviera más tiempo simplemente podía estar tranquila haciendo las cosas y no andar apurada la verdad es que tuve tiempo suficiente para hacer todo y la verdad estaba bien padre que eran no sé las 11 de la mañana y era de que no manches ya hice un chorro de cosas y ahorita apenas son las 11 o sea tengo todo el día todavía libre básicamente aunque debo decir que ya para eso de las 3, 4 de la tarde ya andaba bostezando sí me estaba pegando el sueño más que nada por lo que les digo porque realmente no dormía temprano me dormía tarde entonces no dormía tanto tiempo en la noche y pues obviamente ya para las 3, 4 de la tarde se me había agotado la energía pero bueno yo les estoy platicando esta experiencia de estos días fue como una semana que me levanté a las 5 de la mañana y me van a preguntar ¿lo voy a seguir haciendo? y la respuesta es no déjenme les explico mi situación y ahorita les cuento si lo recomiendo o no si ya me conocen ya lo saben y si no les platico yo ahorita estoy en una situación súper privilegiada que yo me pongo mis propios horarios créanme yo soy súper organizada y me gusta como que sí tener mi tiempo para cada cosa pero obviamente si me tardo 15 minutos más en una cosa pues nadie me va a regañar entonces sabiendo que yo soy dueña de mi propio tiempo de mis propias actividades la verdad es que 5 de la mañana se me hizo excesivo es demasiado para mí ¿por qué? porque pues todas estas actividades que hice extra como ejercicio leer estar en mis clases de idiomas la verdad es que sí las hago durante el día no es como que no tenía tiempo obviamente les digo si mientras más tarde me levante menos tiempo tengo pero la verdad es que yo siempre trato de tener este tiempo libre en las tardes pues para ir avanzando a lo mejor no todos los días lo puedo hacer pero sí es algo que procuro hacer entonces pues así que digas que fue una gran diferencia en cuanto a actividades la verdad es que no estuvo muy padre poderlas hacer desde muy temprano y como que ya tacharlas en la lista y tener como que el día libre pero 5 de la mañana se me hace mucho o sea yo creo que lo que voy a seguir haciendo es levantarme como a las 6 de la mañana es muy temprano alcanzo a hacer las cosas y también yo soy una persona que necesito necesito dormir mínimo 8 horas entonces si me quiero seguir levantando a las 5 de la mañana me tengo que dormir a las 9 de la noche cosa que obviamente no va a suceder así que obviamente no es sustentable no es sano dormir menos del tiempo que realmente necesito dormir pero si me levanto a las 6 ya a las 10 es una hora más razonable para ir a dormir y bueno otra cosa también si me conocen yo voy a clases de ballet los martes y jueves a las 8 de la mañana o sea de nada me sirve levantarme a las 5 de la mañana si como quiera me voy a bañar hasta las 9 9 y media de la mañana no es pérdida de tiempo pero si es excesivo como les digo así que yo creo que 6 de la mañana 6 y media está perfecto para mí y mi estilo de vida y hablando de mi estilo de vida quiero pasar a se los recomiendo para ustedes y la respuesta es que claro claro que se los recomiendo si yo tuviera un horario de oficina o de escuela o como les digo que no dependa 100% de mí claro que es una perfecta estructura de tiempo para poder hacer mi rutina o sea siento que está perfecto para quien tenga ese horario ya establecido de escuela u oficina o actividades que tengan que hacer por ejemplo si trabajan de 9 a 6 pues obviamente a las 6 de la tarde ya estás cansado y si hay tráfico porque tienes que ir a la oficina pues es mucho más difícil como que todavía hacer ejercicio querer meterte a un curso o ponerte o sea si es más complicado entonces obviamente recomiendo levantarte a las 5 de la mañana pues para que puedas hacer todas estas cosas que quieres hacer para ti fuera del trabajo y de la escuela para que las hagas y ya termines estés listo lista para ahora sí comenzar tu día en lo que tengas que hacer y repito yo les puedo decir mil cosas como lo hago yo o que pudieran hacer pero al final de todos tiene que acoplarse a tus actividades y lo que tú quieras hacer a su estilo de vida pero bueno ustedes díganme si es algo que quisieran intentar o a qué hora se levantan normalmente porque pues yo les puedo decir que yo soy de hacer ejercicio en la mañana y que muy productiva bla 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 pero pues a lo mejor ustedes prefieren hacerlo todo más en la tarde o en la noche no sé pónganme en los comentarios si son una persona mañanera o más nocturna y pues a lo personal yo les puedo decir que no me voy a seguir levantando a las 5 de la mañana pero tal vez a las 6 o 6 y media antes sí me levanté a las 6 y media pero me empezó a dar flojera pero pues le voy a dar una pensada a esta estructura y yo creo que eventualmente les haré una actualización en mi rutina de mañana productiva pero bueno ya hablé mucho de esta experiencia que tuve en estos últimos días y pues me retiro antes de irme te recuerdo que te suscribas al canal pues si es la primera vez que me estás viendo si ya estás suscrito suscrita pica la campanita para que sepas cuando estoy subiendo videos nuevos porque youtube no siempre avisa también te recuerdo que me puedes seguir en todas las redes sociales ahorita andamos muy activos en tiktok facebook instagram en todos lados pero bueno espero que te haya gustado este video y pues nos vemos en la próxima bye